Cerquita del punto penal le va a pegar a Ayala, llega Braguiri junto con Gómez, arriba el cabezazo de Gómez. Señores, hay mano y penal, mano y penal para Lanús. A la salida de este córner. A ver, desde acá. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Una más. No, hace un gesto pero está lejos de que le pegue. Va por el primero del partido y lo quiere ganar el Granata a los 41 del primer tiempo. ¡Está Romero! Se viene Lanús ahora que va por un poquito más. Se viene Romero, solito a costa, se viene en laucha. En laucha espera a Milano, va en laucha, tapa a Dulcich. ¡Gol! En contra. ¡Gol! ¡Gol de Lanús! En contra.